Hola, mi nombre es Fernando y hoy os voy a hablar de HBO España. Así es, y os voy a explicar cómo podéis conseguir gratuitamente una semana en esta magnífica plataforma. HBO es una de las plataformas de streaming más consumidas del mundo. Su amplio catálogo, liderado por sus series originales, hace que 140 millones de usuarios disfruten de miles de horas de entretenimiento. Así que hoy te vamos a explicar cómo ver HBO gratis de forma temporal, para que así puedas descubrir las grandes ventajas que tiene adquirir una suscripción a esta plataforma. HBO España ha sido la plataforma con mayor crecimiento en nuestro país en estos dos últimos meses, llegando a alcanzar la segunda posición del ranking de servicios de streaming con más usuarios. Si hay algo que la diferencia de sus competidores es que apuesta por la calidad y no por la cantidad, lo cual le ha permitido producir algunas de las series más exitosas de los últimos años. A continuación, te contamos cómo ver HBO España gratis para que puedas probar este servicio y cuáles son algunas de las mejores series que podrás encontrar si adquieres una suscripción a esta popular plataforma streaming. Puesto que al mercado se incorporan cada vez más plataformas de contenido en streaming, a los usuarios les es complicado elegir cuáles incluir en su espacio de entretenimiento. Esta es una de las razones por las que son muy habituales los periodos de prueba gratuitos, los cuales permiten al usuario conocer al detalle las prestaciones y contenidos que ofrece cada plataforma. Como ocurre con la mayoría de las plataformas, HBO España también cuenta con un periodo de prueba gratis que te permitirá disfrutar de todo su contenido sin necesidad de contratar paquetes de telefonía e internet con algún operador. Hace unos meses la compañía redujo el tiempo de regalo a siete días, aunque a cambio amplió su catálogo con más series y películas para mayor disfrute. Para empezar tu prueba gratis con HBO, solo tienes que crearte una cuenta algo que tampoco te costará nada. Además del periodo de prueba, existen otras formas de disfrutar de esta plataforma sin pagar, ya que hay algunos operadores que regalan este tipo de productos con sus tarifas. No obstante, si quieres aprovecharte de este tipo de ofertas, tendrás que contratar determinados servicios de telefonía e internet. Por ello, esta opción es ideal para aquellos que busquen una tarifa convergente para su hogar. Vodafone es uno de los operadores que ofrecen este tipo de productos gratis. El operador rojo regala con algunas de sus tarifas una suscripción a HBO España. ¿Sabías que en HBO España puedes encontrar las mejores series del momento? Pues así es. Aunque el catálogo de HBO España es muy amplio, hay unas cuantas series que destacan por encima de las demás y que se han convertido en poco tiempo en imprescindibles para todos los amantes de las series. Dentro del apartado de series resaltamos producciones como Juego de Tronos basada en las novelas fantásticas. Los Soprano, considerada por muchos como la mejor serie de televisión, The Wire, un drama policíaco creado por David Simon. El cuento de la criada, basada en la novela homónima de Margaret Atwood. Asimismo, en estos últimos años ha incorporado lanzamientos que no han dejado a nadie indiferente, como Chernobyl o Westworld. Además de producciones propias, esta plataforma de streaming también cuenta con un gran número de series y películas de otras productoras, lo cual hace que su oferta sea amplia y variada, ya que en ella podrás encontrar contenido de todo tipo de géneros, dramas, comedias, infantil, terror o romántico. ¿Sabías que en HBO España están las series y películas de las que todo el mundo habla? Así es. Y lo mejor de todo es que puedes verlas durante una prueba de 7 días gratis. Y además puedes cancelar cuando tú quieras. HBO España está disponible en Apple TV, Chromecast, móvil y tablet, Smart TV, en la web, en PlayStation y a través de Vodafone TV. Para poder disfrutar de la prueba de 7 días gratis, simplemente debes de entrar en la página principal de HBO España y presionar el botón donde nos dice prueba gratis. A continuación se nos abre una página donde nos informan. 7 días gratis, después solo 8 euros con 99 céntimos por mes. Sin compromiso, cancela cuando quieras, descarga tus series favoritas, disfrútalas sin conexión cuando quieras y donde quieras. Dos reproducciones simultáneas. Además, también te dan la posibilidad de añadir un código promocional que te hayan regalado alguna compañía. Pero si no tienes ningún código promocional, no hay problema, ya que simplemente introduciendo tu correo y contraseña vas a poder disfrutar de 7 días gratis. A continuación, sigue los pasos que te saldrán en pantalla. Una vez te hayas registrado, simplemente inicia sesión introduciendo tu correo y tu contraseña. ¿Estás listo para disfrutar de series y películas? ¿Necesitas más razones para empezar? ¿A qué esperas? Os ha hablado Fernando. Os mando un saludo. Cuidaros mucho.